Iniciamos esta entrega con los peregrinos de las regiones este y norte, quienes emprendieron una larga travesía en muestra de respaldo a los gobiernos del expresidente Leónel Fernández. Fueron recibidos en un acto en la oficina presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Florángel Ruillón está en vivo desde la Casa PLDista, zona universitaria, y nos informa al respecto. Buenas tardes, Florángel, cuéntanos. Buenas tardes, Reinaldo. Al expresidente Leónel Fernández le acompañaron el secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez. Así como el ex vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, entre otros dirigentes de la organización oficialista. Decenas de seguidores se trasladaron aquí a la Casa Presidencial para también apoyar al exmandatario en una actividad semejante a las celebradas durante la campaña electoral. Los peregrinos suscribieron una proclama en la que brindan respaldo total a Fernández y descalifican a los opositores del exjefe de Estado. Y testimoniarles mi gratitud, una gratitud imperecedora a este gesto solidario que ustedes han tenido. De recorrer 600 kilómetros de todo el territorio nacional para venir a esta plaza pública. Y decirle, presidente Fernández, estamos con usted porque usted respondió a las necesidades de nuestras comunidades. La obra del gobierno del doctor Romero Hernández es única y es una conquista que no dejaremos que sea avanzada por sectores políticos que cuando han administrado la cosa pública lo que han hecho es unir al país en el desorden económico y social. Los dos de los santos partieron hace 7 días desde Dajabón y la Altagracia respectivamente. Antes habían hecho igual recorrido pero esa vez fue en reclamo de obras para sus comunidades. El entonces presidente Fernández satisfizo sus peticiones y por eso alegan, ahora le defienden. ¿Reinaldo? Muchísimas gracias Florángel por este reporte, era nuestra compañera Florángel Grullón.